Marco Paz, coach en Neurociencias, está con nosotros y vamos a hablar de la química del amor. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muy agradecido por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Saludos a todos. Gracias, Marco. ¿Qué es la química del amor? Porque yo me equivoqué y dije la hormona del amor, pero no, es la química del amor el tema. Sí, nosotros somos un cóctel de hormonas. Sí. Participan muchas hormonas en el amor. Vamos a hablar de cuatro de estas hormonas el día de hoy. Por ejemplo, vamos a empezar hablando de la testosterona y los estrógenos. La testosterona es la hormona masculina y los estrógenos es la hormona femenina. Evidentemente, los hombres tenemos estrógenos y tenemos testosterona, pero los estrógenos predominan en nosotros los hombres. La mujer es a la inversa. Los estrógenos predominan en su cuerpo y la testosterona es mucho más baja en su nivel. ¿Qué pasa entonces con esto? Por ejemplo, más o menos como a los 10 años de edad, un chico empieza a tener explosiones de testosterona en su cuerpo. Eso va a traer cambios enormes, enormes en su cuerpo. ¿Qué tipo de cambios? Por ejemplo, le va a empezar a salir el bigote, va a empezar a crecer más, va a empezar a generar más músculo, sus genitales van a crecer también, se le va a engrosar la voz. Hay una serie de cambios muy importantes, pero uno de los cambios también fundamentales que la testosterona va a determinar es la cuestión de la sexualidad. Los chicos a los 10, 11, 12 años van a empezar a voltear a ver a las chicas. Que antes les caían mal, ahorita ellos. No, 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 no les hacían caso. Bien, ¿y qué pasa con las mujeres? También los estrógenos van a explotar más o menos a los 10 años y van a empezar a tener cambios muy importantes en su cuerpo, les van a crecer las caderas, van a empezar el crecimiento de sus senos, van a empezar también a crecer ellas, su piel se va a hacer más terza, los estrógenos son responsables de que las mujeres tengan la piel más bonita que los hombres, su cabello también. Entonces hay una serie también de cambios físicos que se realizan, pero también está el impacto sexual en donde las chicas van a empezar a voltear a ver a los chicos. Entonces empieza el despertar de la sexualidad más o menos a los 12, 13, 14 años. ¿Tanto en hombres como en mujeres? Tanto en hombres como en mujeres, así es. Es a la misma edad. A la misma edad. Ok, ahora, estos estrógenos y estas testosteronas ya nos dijiste lo que hacen, pero hay otro ingrediente que es la feniletilamina. Así es. Correcto, feniletilamina, muy complicado. Así es, es complicado. ¿Qué es la feniletilamina? La feniletilamina es la hormona del enamoramiento. Ok. Es muy importante, si nosotros entendemos a nuestras hormonas, podemos controlarlas y podemos manejarlas. Si no las entendemos o no las conocemos, como es el caso de esta hormona que se llama la feniletilamina, no vamos a comprender qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. ¿Qué sucede con la feniletilamina? Cuando nosotros iniciamos una relación de pareja, entramos a una etapa que se llama la etapa del enamoramiento. Y la feniletilamina empieza a ser una explosión, pero es una explosión que trae un huracán químico emocional. Todas las personas que nos hemos enamorado, todas las personas que hemos entrado a esta etapa de enamoramiento, hemos sentido ese químico que parece ser que estuviéramos drogados. Así, materialmente estamos drogados, ¿sí? Las mariposas en el estómago, pero no es que te lo estés imaginando, que te encante la chica o el chico, es que hay una sustancia química que está dando lata, que es la feniletilamina. Y esta sustancia química va a provocar que otras hormonas también se destapen. Ok. Eso es lo que hace la feniletilamina. Entonces, por ejemplo, sentimos lo que tú dices, las mariposas en el estómago, empezamos a sentir taquicardias, por eso mucha gente relaciona el enamoramiento con el corazón, dejamos de dormir. Muchas personas están escribiendo en un libro, en un cuaderno, el nombre del amado, el ser amado. Te vuelves cursi. Sí, cursi, cursi, cursi. Y esto realmente es algo muy fuerte que ocurre en el cuerpo. Nosotros materialmente estamos como drogados, estamos drogados, drogados. Entonces, esta etapa no puede durar mucho tiempo. O sea, la feniletilamina también lo que hace es que reduce la cuestión del razonamiento. O sea, las personas no pueden razonar adecuadamente por este cóctel, por esta explosión, por este huracán emocional. Entonces, debemos ser muy conscientes de eso. Eso ocurre en la etapa de enamoramiento. ¿Cuánto dura esta etapa? Es una cuestión importante. Si yo estoy en esta etapa de enamoramiento, más o menos, debo durar entre nueve meses y dos años máximo. El cerebro no aguanta tanto tiempo de estar sobreactivado con esto. Y dos años es mucho. Con muchos. Así es. El problema que estoy viendo es, ¿qué pasa si usted se casa en la etapa del enamoramiento? Entre los seis meses y los dos años. Que puede decir, ay, mira, ya tenemos año y medio. Te sigo amando con locura. Sigo sintiendo las mariposas aquellas. Entonces, nos casamos y a los dos años se va la fenileta, la mina, no sé dónde. Y volteo y digo, ¿y quién es este? ¿O quién es esta? ¿Por qué me casé? Eso es lo que ocurre en el enamoramiento. O sea, no se casen antes de dos años. Y a mis hijas les dije, no quiero que se casen en la etapa del enamoramiento. Porque no están viendo a la persona. Hay un dicho que dice, el enamoramiento te vuelve ciego. El amor te vuelve ciego, pero el matrimonio te devuelve la vista. Y es exactamente eso. El enamoramiento nos deja ciegos. No le vemos los defectos a la persona, sino nada más las virtudes. Y cuando nos damos cuenta con la persona que nos casamos, decimos, ¿qué pasó? ¿En dónde estaba yo cuando me casé con esta persona? ¿Por qué nadie me dijo? Así es, ¿por qué nadie me lo dijo? Pues debemos ser muy conscientes de eso. De que esta hormona nos hace perder la razón prácticamente. Y qué feo. Y debemos ser conscientes de eso. Bien. Después de que pasa la etapa del enamoramiento, o sea, junto con esta etapa de enamoramientos, está también activa una hormona que se llama la oxitocina. Ajá. De la cual has hablado mucho. Así es. Sí. La oxitocina, sí. ¿Qué hace la oxitocina? La oxitocina es la hormona del amor. O sea, es la hormona que nos hace sentir amor. Esta es la de Adevis. Sí. Sí, sí, sí. O sea, es la que va a perdurar a través del tiempo. Ahí sí ya te puedes casar. Ok. Así ya. Entonces, ¿qué hace? Es la hormona del amor, la oxitocina. Ajá. La oxitocina está en todos los animales, incluido el hombre, el buen ser humano. Por ejemplo, nosotros vemos cómo una madre, una mamá, a lo mejor una leona, da la vida por su cachorro. Sí. Y esa es la oxitocina, ¿eh? Cómo una madre, una madre, un ser humano, una mamá, da la vida por su hijo. Sí. Esa es la oxitocina. Esa es la importancia de la oxitocina. La oxitocina tiene un impacto enorme en toda nuestra vida, ¿eh? Si yo no tengo oxitocina, ¿qué sucede si yo no tengo oxitocina? Ajá. Sí. Porque los europeos vienen a buscar latinas porque saben que las latinas tienen mayor oxitocina que las europeas. Sí, no sabía cómo se llamaba, pero dicen que somos muy querendonas. Así es, son más maternales, son más querendonas. Sí. Entonces, eso debemos ser muy conscientes. Bien. Ok. Y ese es el amor que despierta la oxitocina. Si yo no tengo oxitocina, no tengo amor, ¿eh? Así de contundente es. ¿Puede ser que alguien no tenga oxitocina? Sí, claro. Una persona en depresión. Ok. Por ejemplo, una mujer en depresión no va a tener amor. ¿Por qué? Porque baja radicalmente la oxitocina. Yo me he encontrado casos, ¿sí? En donde, por ejemplo, un caso que me... muy, muy... Fue un ejemplo maravilloso. Digo, desde el punto de vista de neurociencias, ¿verdad? Una señora entra en depresión posparto, ¿sí? En ese momento, pues, estuvo ocho meses en depresión posparto. Duró mucho su depresión. No se atendió, evidentemente, ¿sí? Tendiendo un bebé de ocho meses y tenía un niño de dos años y se suicida. ¿Por qué se suicida? ¿Sí? ¿Por qué no le importó sus hijos? Los hijos, digo, las mamás más que los papás, ¿sí? Son responsables de sus hijos. Sí. Y en mucho, la oxitocina prevalece más en la mujer que en el hombre. ¿Por qué pasó eso? Porque al entrar en depresión, baja su oxitocina y no le importaron sus hijos. Así de contundente es la oxitocina. Puede ser este efecto de mamás que dejan al hijo, no sé, en una iglesia, un bebé, por esta depresión posparto. Así es, así es. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, pues sí es un asunto químico. ¿Qué parte del cuerpo del cerebro produce la oxitocina? La oxitocina se produce en el sistema límbico del cerebro. Ahí se está produciendo y ahí se activa. O sea, debemos ser muy conscientes que nuestras emociones, yo siempre lo digo y lo voy a estar repitiendo, van a activar o a desactivar hormonas. La vez pasada hablábamos de la dopamina. ¿Cómo con mis pensamientos y con mis emociones yo detono dopamina? Bueno, lo mismo sucede con la oxitocina. Si yo estoy en depresión, no la voy a activar. Si yo estoy en etapas de felicidad, de alegría, de risa, estoy activando la dopamina. La oxitocina. Perdón, la oxitocina. Sí. ¿Cuándo se está activando esto? O sea, fundamentalmente hay muchas etapas en donde se activa, pero nosotros las debemos de activar cotidianamente todos los días. Por ejemplo, en las relaciones sexuales sabemos que se activa de manera muy importante la oxitocina. ¿Qué sucede? Quiero comentarles esto para que nos comprendan mujeres a los hombres y nosotros hombres comprendamos a las mujeres. Ok. ¿Qué sucede en una relación sexual? La mujer produce más oxitocina que el hombre. Eso está ya comprobado. Por eso son más amorosas. Los hombres somos más fríos. ¿Pero por qué somos más fríos los hombres que las mujeres? Porque la testosterona baja la oxitocina en el hombre. Por ejemplo, lo que platicaba yo ahorita de que las mujeres europeas, vamos a poner el caso de las alemanas, que son muy corpulentas, que tienen mucha testosterona, bajan su oxitocina y por eso no son tan amorosas. Y por eso los alemanes vienen a buscarlo aquí. Por eso los alemanes vienen a buscarlo aquí. Vienen a buscar mujeres latinas porque quieren mujeres más amorosas. Entonces, en una relación sexual, la mujer está pidiendo amor, está pidiendo que te digan cosas bonitas. Entonces le dicen a la pareja, oye, dime algo bonito, dime algo bonito. Y los hombres así como que nos trabamos, ¿no? No sabemos qué decir. Maribel Guardia. No, no era por ahí. Y eso es lo que hace la oxitocina. Es por la testosterona. Sí, es por la testosterona. Ahorita voy a hablar un poquito de esa relación tan importante que hay entre la testosterona y la oxitocina. Entonces, eso es fundamental. La testosterona va a bajar la oxitocina en el hombre y por eso vamos a ser menos amorosos. Entonces, mujeres comprendan a nosotros, pero nosotros también tenemos que comprender a la mujer. La mujer lo que necesita es amor y le tenemos que dar amor, sobre todo cuando estamos en una relación sexual. Muchas veces el hombre termina la relación sexual y ya se quiere parar y irse al baño. Y la mujer, espérate, abrázame, quiero que me abraces. Y es por este efecto de que nosotros somos más fríos con menos oxitocina. Entonces, nosotros podemos fabricar oxitocina, hombres, nosotros lo podemos hacer. ¿Y cómo? Entregándonos en una relación sexual, amando a nuestro pareja y en ese momento vamos a estar generando oxitocina. Mientras más amorosos somos, más oxitocina produce. Así es, así es. Marco Paz, ¿en dónde te encontramos? Mi correo es pazenquerétaro, arroba yahoo.com.mx. Pazenquerétaro, arroba yahoo.com.mx. Muchísimas gracias, Marco Paz. Hasta la próxima y nosotros vamos.